Bueno, aquí estamos observando cómo se le sigue dando mantenimiento a las bancas que están aquí en el Jardín Constitucional. Estas anteriormente no tenían algunos... no servían. Se le están soldando algunas varillas. ¿Qué son? ¿Alambre? ¿Qué tipo de material es ese? No, es solera. ¿La solera? Es solera. ¿Cuántas bancas hasta el momento se van a arreglar? Uy, ya todas. ¿Cuántas son? No, no sé. No sé cuántas sean, pero ya se están arreglando todas. ¿Se van a arreglar todas? Todas. ¿Que luzcan bien? Que luzcan bien. Eso. Para los de San Francisco también. ¿Todos los de San Francisco? Bueno, pues nosotros les estamos informando de lo que se está haciendo aquí en Zumbete Zacatecas para que usted venga ahora y en tiempo de calores y pueda sentarse a gusto y tranquilamente y no las tengan las pompas volando, ¿verdad? Porque luego no tenía algunas soleras. Cierto. Pero aquí se está. Se está trabajando. Por el bien de la ciudadanía zumbetense. Aquí estamos. Gente del departamento de... Parque vehicular. Parque vehicular. Ahí está el soldador. Parque vehicular. Ahí está. Gracias, muy amable. Voy a robar la corriente. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Gracias.